¿Cuáles cambios considera usted debería hacer el presidente en su gabinete tras cumplir primer año de gestión? ¿Cuáles cambios considera usted debería hacer el presidente en su gabinete tras cumplir primer año de gestión? Muy bien, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así es que háganos el feedback, díganos cuáles. Bueno, ahí hay uno que seguro le tienen el agua puesta, que es Aito Bisonó, porque los combustibles en vez de bajar han subido. Claro, él no tiene la culpa. Lo que pasa es que la gente está muy prevalecida del hecho de que Aito hay que quitarlo de ahí. Bueno, muy bien, muy bien. Bien, ya saben, en el camino le vamos a leer su comentario o le vamos a leer su respuesta a esta pregunta del día. ¿Cuáles cambios considera usted debería hacer el presidente en su gabinete tras cumplir un año de gestión? Muy bien, vamos entonces a continuar con el contenido de nuestro programa. Vamos a ver qué tema tenemos para el día de hoy iniciando el programa. Al acercarse el primer año de gobierno de Abinader, crece expectativa sobre posibles cambios en gabinete. El próximo lunes se cumple el primer año de la gestión del presidente Luis Abinader Corona. Las expectativas en torno a lo que el primer mandatario informará al país crecen mientras se acerca la fecha. Se espera, sea a las nueve de la noche, que los dominicanos escuchen la alocución presidencial. Sectores esperan el mandatario realice cambios dentro de su gabinete, a consecuencia de algunos señalamientos que se le han hecho a altos funcionarios del Estado, entre lo que se podría citar el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, y más reciente el doctor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Ante las denuncias de presunta corrupción, sectores han señalado la promesa del gobierno de Luis Abinader de no tolerar la corrupción en el Estado dominicano, por lo que se espera en la noche del próximo lunes 16, este aspecto sea uno de los que toque el primer mandatario. Muy bien, ahí están las imágenes y el discurso de esta alocución del presidente. Siempre para este tiempo, sobre todo cuando se trata de un gobierno nuevo, siempre para este tiempo hay la expectativa de cambio. Nosotros hemos tenido unos presidentes muy poco dado a cambiar, a renovar el gabinete. Esa actitud la asumió Balaguer, Balaguer fue muy parco en el cambio de personas, pero también quizá como una forma de continuar una cultura que había entronizado en el país el doctor Balaguer y siendo Leónel Fernández de alguna manera un presidente que llega al poder del Estado a través de unos acuerdos con Balaguer, eso también provocó el hecho de que él no cambiara mucha gente. Posteriormente, en los otros gobiernos, cuando ya tenía las alas sueltas, vamos a decir, pues Leónel Fernández mantuvo esa misma actitud. Claro, se cambiaba gente y muchas veces lo que se hacía eran cambios. O sea, se quitaba de un sitio a alguien, se mandaba para otro lugar y se traía al que estaba en ese lugar, se traía para acá. Pero la gente tiene, bueno, lo mismo pasó con Danilo Medina, pero la gente tiene la expectativa de cambio. Yo lo que creo es que básicamente en este momento nosotros tenemos un staff que no ha sido todo lo certero que debió de serse en las posiciones que ha asumido en el gobierno y ha habido falla y ha habido gente que no ha avanzado ni ha hecho avanzar. Algunos no han logrado objetivos visibles porque sus posiciones son difíciles. Miren, independientemente, independientemente de que se hable de Ito Bisonó por el tema de la combustible y el tema de que, bueno, los combustibles no han variado su precio, al contrario, la labor de establecer el precio de los combustibles tiene mucho que ver con una serie de amarre, una serie de circunstancias que nosotros conocemos poca porque los combustibles se están utilizando para el pago de muchas cosas, sobre todo deuda, amortizamiento de deuda y cosas así. Entonces hay cosas que él no podría quitar, siendo sincero, siendo equilibrado, vamos a decir. Eso por un lado. Y por otro lado, aquí hay gente que no ha dado la talla. Aquí hay gente que ha dicho cosas que en otro gobierno debiera de haber renunciado. Por ejemplo, Lisandro Macarrulla debiera renunciar en el día de hoy y dejar que el presidente haga su... ¿Por qué? Porque de alguna manera ha salido a relucir que sus negocios tienen un interés particular con relaciones, con contrataciones del gobierno. Y ahí hay definitivamente, hay una... ¿Cómo le digo? Un choque entre la honradez que pretende el presidente de la República imprimir a su gobierno la transparencia y la actitud de este señor. Entonces, en otro país donde la gente se respetara más y las sociedades fueran más empoderadas que la nuestra, Lisandro Macarrulla con eso renunciara al otro día. Porque eso hace la gente que quiere demostrar su actitud transparente. Pero entre nosotros, nadie renuncia. Hay un refrán que dice, el poder no se entrega. Por eso se está ahí, 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 hasta el último momento, hasta que la bomba te explote en la cara. Porque el poder no se entrega, lo que es un disparate. Eso quizá le hace más bien que mal a un dirigente político el hecho de en un momento dado renunciar, producto de en medio de una situación, y no quedarse ahí porque entonces daña más su imagen. Bueno, nosotros tenemos hoy la presencia temprana, muy temprano en la mañana, tanto de Yerjana Antigua que está aquí a mi derecha. Buenos días, Yerjana. Buen día, buen día, amado. Te escuchaba ahí en esa interesante alocución. No me quedó más remedio. Respecto de la situación del gobierno. Y saludar a la gente tempranito, ¿verdad? Hoy es viernes, víspera de un fin de semana largo. Así es. Donde veremos y prepárese para ver una carga publicitaria inmensa de parte del gobierno. Y es interesante, creo que en esta época sí, es importante saber qué ha hecho el gobierno. Y naturalmente para eso debe haber una carga publicitaria bastante amplia. Entonces, en fechas como esta, donde la gente espera saber qué se ha hecho durante el año. Vamos a ver. La gente tiene la expectativa de que a las nueve de la noche, por ahí, en esas horas, ya han salido los decretos. Si es que hay decretos. Mira, tú que eres un hombre de campo, nacido, criado, revolcado, bañado en río y corrido en tierra. O sea, ¿qué te recuerda a esa camisa de Francia? La camisa, la camisa, el color. Ah, la camisa, la camisa, un zapote. A mí me recuerda a las amapolas. ¿Te recuerda a las amapolas? El color de las amapolas. Tú sabes que las amapolas, tú solamente las puedes disfrutar a la distancia, ¿verdad? Sí. Se disfrutan más a la distancia que cerca. Y cuando tú estás metido en el campo, tú no le das el valor que le damos y después salimos de ella. Es verdad. Por ejemplo, yo tengo, ya, después que yo salí del campo, volví al campo hace un año a hacer una sesión de fotos de las amapolas, ¿verdad? De lo que nosotros conocemos como los pitos de amapolas. Y fíjate que uno no lo valora. Vamos a hablar de eso ahorita. Yo tengo planes hace tiempo de una amiga de mi hija Londra, que es fotógrafa, que en época de amapolas me haga una foto para yo adornar mi casa. Ahorita te voy a descargar varias de las que yo tengo para que la veas. Francis, buenos días. Buenos días, amado. ¿Qué dice ese amapolado amigo? No, bien, adiós las gracias. Y sí, la expresión y color en su majestuosidad de la amapola que le encuentro aquí refleja los colores de lo que vestimos. Eso que dice Yerian, es verdad. Yo no me había dado cuenta de que ciertamente a ti te llama la atención amapola a la distancia, a la lejanía. Sí. Cuando tú vas en febrero, entre febrero y marzo, cuando tú vas para Naranjo Dulce, después que tú pasas a Los Cocos, cuando ahí bajando donde Felo Saba, cuando tú vas bajando ahí, tú ves todo ese entorno amapolado. Y de ahí es que se ve bonito. Yo incluso me he parado a verla y a hacerle fotos. Pero cuando tú estás cerca realmente, no se aprecia. Y es normal que al caminar nosotros tenemos una vista panorámica hasta un diámetro, podríamos decir. Un ángulo. Un ángulo es la palabra. Lo mismo pasa cuando tú miras hacia el frente, hacia los lados. Así es. Los reflejos. Pues yo agradezco a Dios la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos a todos ustedes por el permitir no entrar a sus hogares. Y agradecerle a las amapolas. Y a las amapolas que dan, o a la naturaleza en general, pero sobre todo a las amapolas que visten de gala cada año ese entorno nuestro de aquí, del abracito, del naranjo dulce, jaya y demás. El firme de la brisa. El firme de la brisa. Mira. Tengo una foto aquí del firme de la brisa con las amapolas encendidas. Mira, tú sabes que el periodista Ricardo Rojo escribió cuando existía en última hora un artículo precioso. No dejes que las amapolas pierdan su glamour. Su glamour. Adelante, Francis. Mira, estamos hablando de la pregunta del día sobre los cambios que la gente espera en el gabinete del presidente. La gente espera eso, aunque no se produzca, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué te opinas. Mira, yo creo que hay que valorar que Luis Abinader le impregnó un tanto de entusiasmo a la población y de esperanza. porque el clamor de cambio se apoderó del pueblo cuando fue a las urnas y de hecho generó que él mismo tuviera una oportunidad de plantearse un modo diferente de actuación como un presidente distinto. Recuerden los tweets del presidente. Pero te acuerdas de los tweets que ya no se usan. Parece que le han quitado la... Entonces, los tweets colocó a la población en un entendimiento claro de la visión que tenía el presidente al colocar a personas que en este primer año de gobierno también registró un rebrote, como yo llamo, o un brote de situaciones que se pudieron cuestionar, pero salió airoso. Me refiero al primer caso de la ministra que debió de salir del tren gubernamental por las denuncias y aquella declaración jurada y su vinculación política a ciertos negocios. Gracias. Pero también dos viceministros tuvieron que saltar y que a mí me llevó a decir qué bueno que aparezcan esos brotes de actos no delicados frente al presidente para que no le dañen su gestión. Y que todo el que quiera destaparse porque cree que nada más tiene esta oportunidad y se debocó, le surgiera. Hay algunos casos que han surgido y están gravitando, como es el caso de salud pública, que saltó el ministro también por un asunto de una divergencia con la del gabinete, que es la vicepresidenta. Y son casos que quizás menguaron al gobierno, pero después de ahí sé que va a venir con, va a tener que presentarle a la nación que ha buscado la inmunización de rebaño, ya llevando unos 7.8 millones de vacunados, unas 17 mil unidades de vacuna comprada como como soporte de. 36, 36 millones, 36 millones, 36 millones de vacunas, 36.4 millones de vacunas. ¿Cómo podemos darle a Haití? Sí, aquí la vacuna a 10, 3, 5. De hecho hay un ingrediente que muchas. A 10, 3, 5 tenemos vacunas. Mira, hay un ingrediente. Con el perdón, Francis, si tenemos 10 millones de habitantes, 10 u 11, podemos poner 3 vacunas y nos sobra un chingo. Sí, que de hecho esas son de las cosas que yo entiendo. Ahora, con respecto a cambios y Macarrulla, uno de los hándicaps que debe de tener el presidente ahora mismo es definir lo de Macarrulla porque se le ha brotado en las manos al gobierno un ministro de la presidencia de la categoría de Macarrulla, un empresario conocido. Fue presidente del CONEDE, hombre de empresa y demás. Es decir, que ha pasado los estamentos de los poderosos. Pero ahora se le ha ido de la mano el tema. Yo creo y no creo que el presidente vaya a tomar una decisión a menos que Macarrulla ponga a disposición su cargo. O que él mismo diga que renuncia para enfrentar y limpiar su nombre. Eso puede ser, pero no creo que el presidente se aboque a hacerlo porque eso sería premonizar una condena. Cuomo, oye, oigan esto, Cuomo, Cuomo. En Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Gobernador. Gobernador. Del estado más conocido. Es más, la gente piensa en Estados Unidos, piensa en Nueva York. Piensa en Nueva York, sí. O sea, Nueva York es la capital. Exactamente. No hay nada más lejos que... Decía Boruga, no, no, aquí no hay nada más lejos que Nueva York. No hay nada más lejos que Nueva York. Pero hay una cosa, él renunció porque había varias acusaciones de acoso. Acoso que había que verificarlo en un tribunal para ver si era realmente acoso. Segundo, estaba prevalecido de una presunción de inocencia. ¿Ok? Y él incluso lo dijo, mi forma, mi característica, mi forma de actuar, mi humor hace que muchas veces la gente confunda una cosa con otra. Pero con todo, ¿y eso renunció? Sí, así es. Entonces, yo creo que el presidente va a presentar todos esos logros y toda esa irresponsabilidad que asumió en pandemia. Obviamente que él dijo que la pandemia cambió todo, dañó todo. Pero, en cierta forma, ha ido saliendo a flote con esos puntos que deberá de representar. Algo que tú dijiste en el grupo nuestro, que pareciera que se va a ir menguando el maridaje con... ¿Quién fue que lo dijo? Gana, las visitas al presidente del Senado, ayer la visita de la jefa de gabinete, de la primera dama, que es a la vez la jefa de política de género, que es lo que tratan de imponernos con matrimonio gay, con tres causales, con aborto completo. Gracias, Franco. Y no nos dejan haciendo aparentar que están visitando los jefes blancos a las colonias negras. Bien, adelante, Yerlian. Miren, evidentemente que la acción, ¿verdad?, o el punto más luminoso del gobierno de Luis Sabinader a este año es el proceso de vacunación. Es evidente que ese es el punto más luminoso, porque lo otro, con relación a la justicia, no es más que una estrategia, desde mi punto de vista, claro está, que han utilizado todos los gobiernos cuando entran. Y lo he repetido hasta la saciedad en este programa, y no lo voy a dejar de repetir. Yo aquí no tengo que decir lo que Papi Juan, que está aquí atrás, quiere escuchar, o lo que quiere escuchar usted. No, yo digo lo que pienso, porque creo que no es más que una repetición de lo mismo, y eso mismo sucede en toda América Latina. Incluso lo intentaron hacer en Estados Unidos, con Trump ahora, pero no se dio. Porque en Estados Unidos, la democracia es muy fuerte, y las instituciones se respetan. Por eso yo digo que el punto más luminoso es el proceso de vacunación, porque se ha visto el esfuerzo y se ha llevado a cabo. Es un punto muy luminoso. Ahora bien, hemos visto los últimos días, y es algo que Luis Sabinader tiene que ponerle mucho cuidado, es que su imagen ha comenzado a deteriorarse en poco tiempo, porque normalmente los gobiernos, en los tiempos actuales, duran cuatro años, y el pueblo sin mellarse tanto su imagen. Pasó con Lionel Fernández en el 2004, 2012, 2004, 2008, fíjate tú que él duró ocho años de manera consecutiva. Lo que significa que a los cuatro años de su segunda gestión, no se había mellado su imagen. Y lo mismo pasó con Danilo Medina. Danilo Medina llegó al poder en el año 2012, y en el año 2016 ganó con alrededor de un 62%, significa que su imagen no se había mellado. Me preocupa cómo va la posición de Luis Sabinader, que ha comenzado a descender, él lo sabe, ha comenzado a descender en la República Dominicana, y vamos a ver si soporta llegar al segundo año sin bajar del 50% de aprobación de la población. Y esto lo digo porque, lamentablemente, Luis Sabinader se ha encargado de ofrecer cosas que yo creo, y esto es una opinión, creo que no va a poder cumplir. Venir a la provincia de Duarte a ofrecer 10 mil millones de pesos en inversión, yo creo como que eso es mucho, en cuatro años. Pero ir a Azoa y ofrecer una cantidad inmensa de miles de millones de pesos en inversión, me parece que eso también, y así ha ido en el país entero, diciendo que va a ser... Son 2.500 millones por año, los 10 mil millones. Estamos hablando... Exactamente. Ya se pasó un año, lo que quiere decir que los 2.500 del año que pasó, hay que sumárselo a los... Fíjate tú, por ejemplo, que aquí en San Francisco se está trabajando en la avenida Circunvalación, eso sí, eso sí se puede comprobar, se está trabajando, y en el hospital se está trabajando de manera tenua, pero esas no son obras que se iniciaron ahora. Y yo le pregunto a Luis Sabinader, ¿de dónde van a sacar todos esos cuartos? Porque un país que está tomando prestado, que ya tiene la deuda por encima del 70%, ¿de dónde va a sacar todo ese dinero? Entonces, creo que en ese aspecto pudiera Luis Sabinader en dos años, es decir, el próximo 16 de agosto, estar viendo una situación difícil, porque comienza a romperse el maridaje, ya vimos que al gobierno nadie lo estaba atacando, ya vimos a un Leonel Fernández y a la fuerza del pueblo, incluyendo, creo que al compañero Francis, que también ha levantado la voz, ya decía algunas cositas del gobierno, y ahí es cuando la cosa comienza a calentarse. Por ejemplo, dice Leonel Fernández, que para nadie es un secreto, que es un político de alta categoría, y que tiene mucho poder para tumbar y poner gobiernos, ¿verdad? Porque tiene un discurso muy fuerte. Ya le dijo a Sabinader improvisado. O sea, el aliado, ¿verdad? Con quien fue aliado, ya comenzó a atacarlo. Pero dice Bauta Roja, o sea, que es una misma línea que lleva, dice Bauta Roja desde el Senado, que es un gobierno funesto. Honesto, y dice Francia aquí, que la embajada no le suelta ni pie ni pisar, lo acabo de decir. Entonces, piensen ustedes que si los aliados del PRM ya comienzan a tirarle fuego, imagínense ustedes en un año y algo más, cuando la oposición completa se ponga para el gobierno. Porque hasta ahora hay un cierto maridaje, que es un espacio que siempre se le da a los gobiernos, ¿verdad? para que se desarrolle más en este caso que está en una pandemia. De manera que me preocupa eso de que Luis Sabinader está prometiendo demasiado, está creando unas expectativas muy altas para la República Dominicana, que posiblemente no pueda cumplir. Y esto lo pague con creces en dos años. Y observarte, para reforzar tu comentario respecto a que Luis atienda su entorno, que atienda su entorno, que ya están empezando a aprovechar los cargos para promocionarse y hacerle sombra a una posible segunda candidatura que maneja el presupuesto más poderoso después del general, que es la de educación, me refiero a Fulcar. Pero tienen otro handicap, que es que Luis, siendo presidente y candidato y presidente de la República del PRM, tiene el handicap mayor, que es... Fulcar va a terminar agregándole al nombre de Chapita. Chapita. Fulcar Chapita, sí, por lo de Trujillo. Por lo de Trujillo. Que vivía dándose y a donde quiera aparecía. En la parte de afuera del ministerio hay, me imagino que deben haber... Una litografía completa de la vida del año de gestión de Fulcar. Entonces, ahí hay otro ingrediente que nadie... Que no lo han querido tocar, pero sabe que está latente. Y es el PPH actuando directamente y que tiene medio gobierno y quizás los ministerios de mayor poder. Armada de la República Dominicana. El Ministerio de Defensa de la República Dominicana es de Hipólito Mejía. Y de la inclusión... Que está mal designado ese funcionario ahí. Sí, porque ya pasó su tiempo. Mira, más de 40 años. Más de 60 años. Pero no es por eso. Es porque la Constitución dice... Ah, bueno, que tiene que ser civil. Que tiene que ser un civil. Sí, también. Esa violación la ha cometido Leónel, la ha cometido Danilo y ahora... Sí, ¿por qué? Porque el poder militar en la República Dominicana es una realidad que ha tenido los presidentes, incluyendo, que Leónel sintió hasta temor por su vida. Miren... En un momento, ¿eh? Y lo dijo. Hay que tener cuidado al actuar porque uno tiene que preservarse. Entonces, cuando tú tienes esta situación, la que quiero decir es cuando empiece en este mediado de año, después que pase el 16, viene avanzando lo que es la candidatura de David Cullado, aupado por Hipólito Mejía y Los Vichini, junto a Carolina. Esa es mi concepción de que la segunda piedra... Había falta el lío dentro del PRDM. Del PRDM, es interno. Y a Luis se lo están minando y Luis se está dejando minar. Por eso yo digo, si no hace acopio de su poder como presidente y reduce las minas que le están haciendo a lo interno de su partido, para mí yo veo que quedaría sin partido. Yo pienso que todavía Luis tiene la posibilidad de un año más en medio de nataguear, como dice. O sea, lo que es nataguear es cuando tú te metes en el Lodazar. Su gran problema va a ser interno. En el Lodazar, ¿verdad? En su partido. Cuando tú te metes en el Lodazar y estás natagueando. Entonces, él tiene todavía un año. Ahora, después de dos años, ahí comienza el pleito fuerte, porque ya se sabe que después de dos años es la cuenta regresiva que viene. Y hay gente hablando desde la elección. Por eso mismo. Hay gente hablando desde la elección. Y hay gente apirando desde el partido. No desde Lovisini, ni desde Hipólito, como el caso de Fulcar. Fulcar está apirando. Miren, Giannilda dijo en un programa de radio, Giannilda Vázquez, dijo que si Luis Abinader se va a reelegir, que ella la pongan en primera fila. Y el senador de Pena Acción, que no sé por qué este país elige a gente así. ¿De Pena? ¿De Pena cuál? Al Torito. Ah, ya. El merenguero de ahí, ¿verdad? Ah, sí. Muy buen merenguero, pero que como senador es un fiasco. No, como político es un fiasco. Y como político es un fiasco. Un fiasco. Publicó en un tuit, como con 300 faltas ortográficas. Sí, claro. No, porque es el problema. Qué abusador. Luis Abinader, si habría que elegir de nuevo, te elegí de a ti. Él cantó, no, él cantó una canción que dice, si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensar. Una canción bellísima y romántica de un venezolano que se llama Franco de Vita. Franco de Vita. Entonces, él se le cantó eso a Luis Abinader. Entonces, usted está hablando ya de religión. Se le zafó el gatillo. Miren, ¿qué ha empañado? Por ejemplo, ese discurso de Luis Abinader, ¿qué lo va a empañar? ¿Qué? Los precios de la canasta familiar. Porque la gente, entren a Twitter para que ustedes vean. La gente lo que le pregunta es, ajá, y con eso yo voy a ir al supermercado. Claro. Porque la gente está notando el golpe que está recibiendo. Pero tranquilos. Que el tablazo viene el próximo año con la reforma fiscal. Exacto. Porque es inaguantable y el gobierno está obligado a introducir una reforma fiscal el próximo año. Es decir, a principios del año 2022. Recordados. Y entonces ahí sí. Miren, recordados. Dice en el campo y con esto concluyó Francis. Ahí sí vamos a ver si el gapela. Mira, recordados a todos. En mis comentarios, mis comentarios de las últimas dos semanas están basados en la crítica por la debilidad que ha presentado el gobierno, en la mínima que es la de tener control del mercado en momentos de crisis. La pandemia generó momentos de crisis y momentos de excepcionalidad. Donde el Estado ha tenido recurrentemente estado de excepción o de emergencia. ¿Sí o no? Estamos dentro de un estado de emergencia aún. Y lo hemos ido olvidando. Porque hay cosas que nos van ocupando. Claro. Pero en ese estado de emergencia que ha dado el Congreso, que ha solicitado Luis en muchas ocasiones, correctísima, pero no lo hemos utilizado para proyectos de bien común. Y Luis se le ha ido de la mano. Eso es mi crítica. Pero es constructiva. Que entienda que el bolsillo y los mismos trabajadores que recibieron del sector que recibió el aumento, o que está recibiendo el aumento, Eso se lo tragó la inflación. Ni siquiera se menciona y nadie, es decir, que me dieron la razón. Yo no sabía si ponerme alegre o preocuparme. Les dije, ¿lo recuerdan? ¿Y qué hemos tenido con esa situación? Insatisfacción. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es que hemos fijado un precio a niveles de un 83%. ¿Tú sabes lo que es eso? Hemos fijado un precio y se lo hemos aceptado al industrial. Y el industrial le ha devuelto una galleta al gobierno. Y eso para mí es frustratorio. No me he callado en las últimas dos semanas con el tema de los precios. Y la mínima intervención del Estado. Está bien que estamos en un estado de libre comercio, pero el Estado tiene una responsabilidad de garantizar el alimentario. En estos países con industriales especuladores, ¿tú me entiendes? Con gente que lo único que piensa es en su dinero, que cree que no tiene una responsabilidad social en su negocio y en su actividad. Así es, ese es el concepto que debe de tener, responsabilidad social. El gobierno no es cierto que debe mantenerse apático o distante. Lo quieren todo, no hay cosa más. Porque lo que se ve es que usted le está devolviendo a eso que invirtieron para que sean presidentes. No hay cosa más voraz que un empresario dominicano. Lo quiere todo. Y eso lo han dicho los presidentes. Fue frío que lo pusieron. Frío. Y el gobierno utilizó el aumento salarial, que yo creo que Luis no debiera ni mencionarlo, porque va a recordar el aumento de los precios. Luis no puede mencionar que aumentaron. Quiero saludar a Adelina, que nos está viendo de este puerto. Oh, Adelina. Saluda a Adelina. ¿Cuántos días? Yo escribo algo por ahí que no puedo decir. Así que saluda a Adelina. Gracias por estar con nosotros, Adelina. por recuperarte como televidente. Sí, sí, está ahí activa viendo el programa. Un saludo desde acá. Pues miren, el problema es ese. Entonces, mira, a principio, desde que comenzó el gobierno, yo dije, tengo mucho miedo, porque el gabinete que eligió... Es económico. Luis Abinadez. Es de empresario. Exacto. Son una serie de gente que nunca han sentido el problema de tener un muchacho sin leche dando grito en tu casa. Mira la leche. ¿A qué nivel está? Oye, oye. ¿Cómo está la leche de sobre? Oye, todo se ha disparado a niveles inaceptables. Inaceptables. Pero suerte que ya lo mío es tan grande, pero yo no me meto en un muchacho. Adiós. Miren. Nada más los nietos los crío yo. Miren, con relación a todo esto, lo que nos debe poner... Los jóvenes, tengan cuenta, porque ahora mismo no te están dando oportunidades de que tú puedas tener una familia. Y entonces, para echarle más agua a la vaina, viene el ministerio del MESID, para los jóvenes que quieren estudiar, que son meritorios, y entonces quisieran hacer una maestría, una carrera de grado, y viene entonces el gobierno, a través del MESID, y reparte las becas entre los hijos de los funcionarios. Pregúntale a cómo llegó. Atención, Henry, que a cómo llegó esa. Mira, en definitiva, nosotros... El gobierno, tal vez a partir de esta primera ola, que es el primer año, comenzando el segundo, pueda enfrentar de otra forma el tema de los precios. Y hay una cosa. El presidente se acaba de olvidar que lo que más afecta a las sociedades y lo que históricamente ha sido el motivo por el cual presidentes han perdido la confianza, han perdido la popularidad, y han tenido que renunciar e irse, y algunos hasta lo han derrocado, ha sido precisamente por el tema de los precios. Pasó en Chile, con un aumentico del tren, que ni siquiera juega y quede al litro de leche. Me dicen por ahí que a Paliza lo van a mover de la cercanía del presidente. ¿Y a Macarrulla no? Me dicen que es posible que a Paliza lo muevan de la cercanía del presidente. ¿Cómo? Porque también está pensando... Porque tiene como una figura como presidenciable, y entonces no quieren que llegue a la sombra del presidente. Es posible que lo muevan. Paliza puede llegar a ser presidente en este país. Sí, claro, claro. Tú sabes que Paliza está en los medios de muchachitos. Sí, sí, Paliza. Un carajito de 10 o 12 años. Era innovador el muchachito. Paliza tiene un gran discurso. Lo único que él, que cuando estaba en oposición, criticaba todos los préstamos, y ahora los justifica. No, porque imagínate, una cosa con guitarra y otra con violín. El otro tema y handicap del presidente es que al entrar con pandemia, y al entrar con crisis, y ellos mismos por el modo de gobernar de un sector dentro de su propio gobierno, que son los industriales, que no atienden a las necesidades que tú estabas planteando, es que Luis tiene adentro esa movilización por el tiempo. Y parecieran que yo dije el otro día que parecieran algunos funcionarios que no han conectado con la idea de Luis como cambio, sino que han conectado como que esta es la única oportunidad porque ellos van para afuera en cuatro años. Pareciera. Hay algunos que actúan así, y no ven que tienen un lujo de, porque hay que decirlo, Luis como persona, como individuo, como padre, como familia, es un lujo en la política. Ustedes que son dos guruses. Me refiero al individuo. Ustedes que son dos guruses. La calidad de hombre y de padre, de esposo. Ustedes que son dos guruses de la economía, de la sociología, del día a día. Pero ¿cómo tú determinas eso? Dos guruses. Es el comportamiento. La pregunta mía es ¿cómo tú determinas eso? Oye, la pregunta. Oye, la pregunta del día. Es una percepción mía. Cuando yo busco virtudes de este individuo, le quito la política. Ajá, pero quita la política, por ejemplo, a Leonel, que tiene una familia bellísima. No, no, no. Al propio Danilo, Balaguer, no. Es que es Leonel no la que estamos analizando. Oiga, la pregunta del día dice lo siguiente. ¿Cómo tú, Leonel?